Hola, me llegaron mis cajas misteriosas, compre las dos de Jeffy Star, y pues vamos a empezar. Wow, miren, este es un espejo para traer en el bolso, me encantó, divino, divino. Este, este ya nos había llegado en una caja misteriosa, es un aro de luz, por decirlo así, para el teléfono, se pone arriba y, pero está muy nice, o sea, está muy nice. No sé, ah, aquí, está nice, podemos traer, este sí, también ya nos había mandado en una caja, esto es lo malo de comprar todas las cajas que salen, porque, eh, salen las mismas cosas, mismas cosas, mismas cosas. Esta es la seed palette, es la paleta de, ay, metálica, que no puedo sacar, listo, ya, bueno, viene cerrada, pero es la, ah, metálica, que me imaginé que iban a venir singles, para poner aquí, pero, de esto sí ya, esto de los singles para mí, ya pasó, no es algo que quiera que esté saliendo en cada caja. Oh, estos son Pops are good, Pops are good. Oh, me gusta. Pops are good. Está muy nice. Ok. Ya van dos, creo, exclusivos. Oh, dice que ayuda para, ah, atraer el, el amor propio y para mejorar. Mejorar las relaciones, o es, cuarzo. Oh, este es nuevo. Este es nuevo. Está muy bonito, me encantó. Ah, este es otro exclusivo. Uh, está muy bonito. Me encanta el color. No, me gustan mucho los glosses, pero, de vez en cuando los uso y sí me gustan. Una blood sugar pour. Ya, es casi, es la de siempre, que siempre manden todas las cajas, ya. Otro Supreme Gloss en Wifey. Oh, está bonito también Está bonito, les digo, no es mi favorito Pero Los glosses Oh, Celebrity Skin Este es un OG Un original Y es mi favorito también Es mi favorito de todos los labiales De Jeffrey, tanto sea en los En los trap O en los En líquido Este es mi favorito Este es el Bebet Trap Y se llama Jeffrey's Nudes Muy bonito Bien, estos son mis favoritos Estos sí, los vuelvo a comprar Cuando se me termina Y Por último Un gloss en Signin Está muy bonito Pero estos sí no Creo que los voy a usar Entonces La palette El espejo El espejo Y este yo creo que fue mi favorito Los gloss también Esto definitivamente no Los individuales Y las C palette No mi favorito Voy a abrir la segunda caja Aquí están Vamos a empezar Oh, esto me lo mandó en el año pasado Es una bolsita Ay, ¿dónde la tendré? Una bolsita en forma de corazón Estos son unos dados De esos que cuelgas en el carro No creo que los voy a colgar En el mío Pero este Este Ok La Pugproof Mascara En color black Ok Se siente muy Se siente muy bonito Se siente muy nice Estoy tratando de no decir La palabra nice Tan seguido Otro Este palette Con Individuales Nope Un Velvet Trap En Confessional Está muy bonito También Como les digo Es de Estas sí son De mis favoritos Se siente muy cómodos Un Egg gloss Tengo uno Creo que es en negro Este es Blunt Blunt of Diamonds No se alcanzó a ver nada Está muy bonito Un skin frost And ice cold Está muy bonito Está muy bonito Está muy bonito No me voy a tocar Porque a veces No son Cosas que vaya a utilizar Pronto Me gusta coleccionar Las cosas Jeffree star skin Jeffree star skin Es una crema para manos Esto sí la voy a utilizar Está cerrada Listo Oh es pink Es rosita Huele a fresas A fresas muy dulces Pero huele muy rico Este es así Fue una sorpresa La jawbreaker También yo creo que todos Ya tenemos Un gloss En crystal keys Este también ya lo tengo En mi colección Ultra velvet trap En Malibu Beach house No creo que voy a utilizar Esto pero Me gusta coleccionarlos Y El espejo Creo que el año pasado Era uno Murado Y ahora es uno verde Y este es uno de mis Colores favoritos El color menta Está muy bonito Me encantó También Para mi colección Y Por Último Ok Es el Celebrity skin Es el El delineador Para labios Fatality Creo que este ya En la otra caja Salió igual Y This is Este No creo También No es Oh no Sí está bonito Este No sé si tenía Este No No me No recuerdo Y el Supreme gloss En red Affair Déjenme checar No sé si También salió Fueron los mismos Que mandó En las dos Cajas Déjenme checar No No No